Bienvenido a Campus Sendero. Sendero se consolida día a día con una opción educativa de vanguardia y con bases muy sólidas. Ofrecemos estupendas facilidades en un edificio cómodo y configurado con la mejor tecnología para ofrecer a nuestros alumnos un aprendizaje integral e interactivo. Nuestro modelo educativo está basado en el sistema norteamericano con dos programas, bilingüe y bicultural. Nuestros estudiantes aprenden el idioma inglés de manera natural, desarrollando progresivamente habilidades de comunicación oral y escrita. Los alumnos se integran a la comunidad educativa, practicando diariamente con base en nuestro programa de cuatro valores fundamentales, disciplina, moralidad, trabajo y eficiencia. En Kinder se trabaja de forma divertida con actividades en inglés y se cuenta además con pantallas inteligentes touchscreen en el salón de clases para fomentar el aprendizaje interactivo. Campo Sendero también cuenta con sala de Invention Zone, donde nuestros estudiantes pueden crear, innovar y construir a través de la identificación y solución de problemas. Nuestras instalaciones ofrecen comodidad, están equipadas con tecnología, son seguras, amplias y contamos además con gimnasio profesional y diversas canchas y recintos para la práctica de múltiples deportes y disciplinas. A partir de séptimo y hasta prepa, los alumnos tienen la oportunidad de participar en el Programa Internacional de Canadá por un mes, donde podrán vivir una experiencia única al conocer nuevas culturas, desarrollar una visión global y practicar los idiomas inglés y francés. Nos interesa desarrollar en nuestros alumnos no sólo conocimientos, también buscamos brindar una formación integral complementada por habilidades musicales, artísticas y deportivas. Contamos con servicio de estancia en caso de requerirse desde el horario de salida hasta las 7 p.m. Por las tardes, un equipo de maestros altamente capacitados imparten clases extracurriculares para alumnos de cuatro años en adelante, de fútbol, voleibol, gimnasia, robótica, taekwondo y grupo scout. A partir de los siete años, clases de teclado, violín y guitarra. Contamos además con Maker Zone, un lugar muy especial en el que nuestros alumnos pueden dar rienda suelta a todos sus proyectos a partir del cuarto grado. Campus Sendero tiene todo para brindar la mejor educación para sus hijos, estupenda ubicación y personal altamente capacitado. Esto es Campus Sendero. Si necesita más información, hable con nuestro personal especializado que con gusto responderá todas sus dudas.